Seis días prácticamente a pie del pozo en coches en las instalaciones que tienen los equipos técnicos. Esta mañana les hemos podido ver en los alrededores de la casa de esta vecina que les ha cedido la casa cuando venía el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y esta tarde también les hemos podido ver en una segunda ocasión, eso sí, esta vez protegidos por un fuerte dispositivo policial y también por un amplio equipo de psicólogos, hasta ocho hemos podido contar. Muchas gracias César, por razones de seguridad efectivamente la familia del pequeño Julen está siguiendo desde una casa cercana los procesos de rescate que ya han cumplido siete días. Muchas gracias a los dos, a Fran y a César. Vamos a conocer más en detalle exactamente cómo se está preparando el rescate de Julen y lo vamos a hacer con nuestro compañero Manu Marlaska, también con Andrea Ropero. Buenas noches a todos. Sí, me voy a colocar a ti. Andrea, bueno, nuestro jefe de investigación de La Sexta, a quien le vamos a pedir que nos explique con todo detalle en qué está consistiendo exactamente ese túnel paralelo. Vamos a ver primero el panorama, lo que había cuando llegan allí los primeros servicios. Bueno, este es el pozo, el pozo ya sabemos que tiene en torno a 108 metros, esta fue la primera opción que se barajó, ese túnel en oblicuo, pero aquí la dificultad de la tierra, la tierra en esta zona de la Sierra de la Axarquía tiene un problema, tiene una composición que mezcla arena con pizarra, se encuentran bloques duros de pizarra y esta opción se descartó en un primer momento. La opción más factible, la más fiabilidad que se está haciendo ahora es un túnel paralelo, un túnel que está llevando a cabo una máquina de 75 toneladas, llegada expresamente desde Madrid. Eso es que de aquí, ¿verdad? Eso es. Un túnel, pero para hacer ese túnel había que rebajar el monte, había que rebajarlo muchos metros. ¿Por qué? Porque necesita una plataforma muy sólida, hablamos de una máquina de 75 toneladas y es lo que se ha estado haciendo. 12 retroexcavadoras han estado quitándole, robándole tierra al monte para hacer esa plataforma que es la que ha comenzado, la que ha empezado esa perforadora, es la que ha empezado a excavar. A razón de 3, 3 metros y medio por hora es lo que está haciendo. Es decir, esto es lo que se ha rebajado. Se han rebajado ya 25 metros. 25 metros al monte se le quitaron ya. La perforadora trabaja ya, por tanto, a menos 25 metros, con lo cual quedan 53 metros para llegar hasta el punto donde se calcula que pueda estar el pequeño Ayulén. Y además se tienen que dejar 8 metros más por abajo para escombros, porque lógicamente cuando tú perforas caen escombros, no se pueden sacar, se está dejando un pozo de 8 metros. Manu, y en esta parte de aquí es donde los expertos han encontrado ese agujero, podemos decir, de 15 metros, ¿no? Eso es. Esa es la parte de aquí, al final. Una empresa sueca, una empresa sueca que es la que posibilitó, la que localizó a los mineros chilenos, a los 33 mineros chilenos, prestó una tecnología, ha hecho una tecnología aquí, que es un georadar, que lo que ha detectado es un hueco. Debajo de ese tapón hay un hueco en torno a 15 metros y ahí necesariamente es donde tiene que estar el pequeño Ayulén. Manu, para que todos los espectadores lo entiendan, es una operación muy arriesgada, lo decíais, muy complicada, por varias circunstancias que hay en la zona. Vamos a analizarla rápidamente, Manu. La primera, tú lo decías, es la orografía del terreno, ¿no? Esa orografía del terreno que tiene una, lo que los geólogos llaman maláguide, que es un compuesto, una composición de diversas tierras, tierra de pizarra, arena, lo que provoca eso que expone ahí, esos riesgos de desprendimiento. Y además, una dureza en el terreno. Esto tendría varios meses para hacerse. Se está haciendo en horas. ¿Por qué? No hay estudios geológicos previos. Las máquinas, cuando empiezan a picar, no saben lo que hay debajo. Cuando uno hace una carretera, cuando hace una obra de estas características, siempre hay un estudio geológico previo que nos dice exactamente lo que se van a encontrar. Aquí no, aquí se ha ido improvisando y aprendiendo del error. Hay otro punto complicado en la zona, que es la seguridad. Seguridad del pequeño Yulen, pero seguridad también de todos los que trabajan. La seguridad empieza por hacer llegar esa maquinaria hasta allí. Pensemos que una máquina de 75 toneladas, ¿cómo se tiene que mover? El despliegue es de tal nivel que se ha construido hasta una carretera para que esa máquina pudiese acceder hasta el lugar donde ha empezado a trabajar. Es decir, la obra es monumental. Hay que evitar los derrumbamientos para que las personas que están trabajando no corran el riesgo. Por eso, por ejemplo, se ha encabizado el pozo de Yulen con un tubo vertical que está atado con una corona arriba para evitar que caiga, que se desprenda más tierra y evitar más problemas. Y otro punto, seis. No tengo una duda. Es que por lo que vea hay un túnel paralelo que corre, como decíamos, a tan solo cuatro metros de distancia del pozo en el que se encuentra Yulen. Habrá que llegar, después habrá que cubrir esos cuatro metros. ¿Cómo lo van a hacer los trabajadores, los mineros? Pues aquí están lo que yo llamé un día, los Navy Seals de la minería. Es decir, gente acostumbrada a llevar a cabo rescates en las condiciones más extremas que os podéis imaginar. Cada vez que hay un accidente minero por un desprendimiento de carbón, por una explosión de Crisú, entraba la brigada de salvamento minero allí y son verdaderos topos, para que nos entendamos. Gente que se mueve bajo tierra, como tú y yo vamos caminando por la acera. Son esos mineros los que van a atacar esos últimos cuatro metros. Se va a picar a mano, a mano se entiende, con máquinas, pero máquinas que van a manejar ellos. Y van a tener que ir ganándole ese terreno, esos cuatro metros. Y además, a la vez, apuntalando, apuntalando con maderos, apuntalando con trocos, para que no haya desplomes, evidentemente. Tú hacías referencia, Manu, a la maquinaria. Esa ha sido, sin duda, otra de las dificultades, porque ha habido que traer maquinaria especializada, porque no había perforadoras a más de 70 metros. Es decir, este ha sido otro punto muy complicado. La más grande que hay es la que está trabajando ahora. Una máquina capaz de perforarse. Esos 70 metros vino expresamente desde Guadalajara, que era donde estaba trabajando. Y luego llegaron muchas retroexcavadoras, tantas que los responsables de la operación tuvieron que pedir que no llegasen más. Creo que ya son cerca de 300 operarios que están trabajando ahora mismo, no solo en ese desmonte, sino también en la perforación de ese túnel paralelo al lugar donde podría encontrarse. Pensemos además que este otro túnel no se ha descartado. Hay otra máquina más pequeña que está preparada. Se ha hecho una plataforma ya. Son unas condiciones, desde luego, que lo que indican es una vocación de servicio y una entrega absolutamente alucinante. Hay gente que no ha vuelto a casa desde el domingo. Y ya no solo hablo de bomberos y de guardias civiles, que bueno, digamos que va en el cargo casi, ¿no? Pero otra gente que participa en las obras, hay voluntarios también y hay profesionales, sobre todo, de la ingeniería, que no están descansando. Esa frase que dijo un ingeniero de, es como si fuese un hijo nuestro, pues indica mucho, ¿no? Tengo entendido que serán de entre dos y tres mineros los que van a ir dentro de esa cápsula, que va a bajar hasta un metro por debajo, donde podría encontrarse el propio Yuleni, que disponen de un margen de tres metros para localizarlo. Si no lo encuentran en esos tres metros, ¿qué ocurre? Pues tendrán que cavar otra vez para hacer otra galería paralela. Por eso está abierto este túnel también, por si acaso algo falla en ese túnel. Con el peligro que conllevaría abrir otra galería paralela debajo de la primera. Sí, lo que pasa es que eso se está estudiando bien y, por ejemplo, este túnel que se está abriendo aquí se va a encamisar, que es como se llama, se va a forrar, se va a recubrir para evitar desprendimientos. Y además, lo que explicaba al principio, se está dejando por debajo un margen de ocho metros para que los escombros caigan debajo. Una hora de ingeniería, sin duda. El otro ojo, digamos, está puesto, sin duda, a mano en la familia. Hemos escuchado al padre hablar absolutamente concernados, pero con esa esperanza de que Yuleni esté bien. Quiero que vean las últimas palabras del padre. Esto ha dicho. Mi hijo estaba corriendo y yo fui detrás, estaba a mi primo al lado, el agujero estaba tapado con dos piedras y yo cuando fui, mi primera sentidora, a mí no me dio tiempo a llegar. Yo sé que del primer al último que está ahí arriba, intentando sacar a mi hijo, está haciendo todo lo posible y trabajando sin descanso. Mi mujer está rota, estamos muertos. Estoy viendo un poco de luz, porque lo estoy viendo y estoy viendo que están avanzando. Vamos a hablar desde aquí, un fuerte abrazo a la familia y también nos vamos a ocupar a continuación de un último elemento fundamental en este rescate, el clima, la climatología, es decir, qué es lo que va a ocurrir, teniendo en cuenta que más lluvia podría ablandar el terreno y dificultar la labor de los equipos de rescate. Nos vamos a ir con redacción, nos vamos a ir a redacción con Adrián Cordero para que nos cuente exactamente cuál va a ser el tiempo en esa zona de total durante las próximas 15-20 horas. Adrián, buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Pues sí, la previsión es que llueva en esa zona, pero también tenemos que dar una buena noticia y es que las precipitaciones, previsiblemente, no van a ser especialmente fuertes, sobre todo en esta zona que ya está cerca del litoral de Málaga. Por allí el frente va a llegar razonablemente desgastado. Estamos hablando de una cantidad de precipitación prevista de unos 5 litros por metro cuadrado, más o menos, para que la gente se haga una idea, esto es un día de lluvia normal o incluso un día de lluvia escasa. Si estuviésemos trabajando, perdón, en superficie sería más probable, si estuviésemos haciendo desmontes, pero como esa parte del trabajo ya está superada y ahora estamos hablando de perforaciones, pues en principio la lluvia no debería jugar un papel importante, afortunadamente, aunque insistimos que la previsión es esa, la previsión es que llueva y, de hecho, que empiece a hacerlo de cara a la próxima hora o a lo sumo dentro de dos horas. Y, por cierto, que os quería comentar también que esta borrasca que está afectando hoy a gran parte de España lo ha hecho afectado con mucha fuerza al final, dejando importantes nevadas. En este momento, 17 provincias permanecen con avisos activados por estas nevadas, unas nevadas que hasta ahora se van desplazando un poquito más hacia el este. Estamos muy pendientes de puntos del sistema ibérico de la provincia de Teruel y unas nevadas que han condicionado y mucho el tráfico en estas últimas horas en la zona centro. Por ejemplo, la autovía A1 ha estado cortada. Queremos tener más información de lo que está ocurriendo en Totalán. Juan Cano es periodista del Diario Sur. Muy buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Hola, Juan. Gracias por atendernos. Lo primero que te queremos preguntar es por el estado de ánimo de esos cerca de 300 operarios que en turnos de ocho horas y sin descanso llevan siete días tratando de hallar a Yulen. Bueno, pues están absolutamente agotados porque la verdad es que la mayoría, incluso cuando terminan su turno de trabajo, al final los responsables del operativo tuvieron que ponerles turnos porque nadie quería marcharse de aquí, incluso cuando terminaba ese turno, porque sabían que iba a ser un despliegue largo. Los ánimos se encuentran, yo creo que por primera vez hay cierto optimismo dentro del operativo porque ha sido toda una semana donde constantemente se presentaban dificultades e inconvenientes en los trabajos que se iban haciendo. Recordemos, la primera de ellas fue cuando estaban intentando succionar la arena de ese tapón que había en el pozo, se toparon con que la máquina que lo succionaba, la manguera, se atascó, se averió y fue complicadísimo sacarla. Hasta 36 horas se perdieron en sacar esa manguera que impedía después colocarle el tubo, encamisar el tubo para poder seguir con los trabajos. Después se encontraron con una roca de extrema dureza para rebajar el terreno y hacer el pozo vertical que se está cometiendo ahora mismo. Y digo optimismo porque este pozo vertical está funcionando, está avanzando a un ritmo muy bueno. El ritmo aproximadamente me dicen que es de 3 metros a la hora porque se están encontrando un terreno mucho mejor que el que inicialmente se iban a encontrar. ¿Por qué? Eso también es una novedad. Esta misma mañana estaba previsto hacer ese túnel vertical en un lugar, en un lugar en el entorno del pozo donde cayó el pequeño Yulen. Se hizo un estudio geotécnico bastante rápido y detectó que ese lugar tenía una dureza del terreno 200 veces superior al margen contrario. Esta mañana, como digo, ha habido un cambio de planes, se ha cambiado la ubicación de ese túnel vertical y con ello se ha encontrado un terreno inmensamente más favorable. Por eso la perforadora está avanzando un ritmo muy bueno. Pues esperemos, efectivamente, que ese plazo de 15 horas del que nos hablaban los expertos se pueda acortar para encontrar cuanto antes al joven Yulen. Juan Cano, compañero de Diario Sur, muchísimas gracias por atendernos hoy sábado. Desde allí, desde Totalán. Gracias.